Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno, sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual en el día de hoy con la llegada de esta nueva actualización Y que bueno, como sabrán por el canal ya he intentado traerles todo lo importante de esta nueva actualización Han llegado muchas novedades, entre ellas nuevas recompensas gratis que vamos a poder conseguir todos nosotros Así que en esta ocasión, en este video te voy a explicar como conseguir esta nueva recompensa gratis y exclusiva Pero bueno, antes de todo y antes de que prosigamos con este video No se te olvide dejar tu like, suscribirte si aún no lo estás y compartir este video con todos tus amigos También recuerda obviamente utilizar mi código de creador JacobetGT en la tienda de Fortnite De verdad me hizo mucha pero mucha ayuda, bueno, para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días Pero como te digo, en esta ocasión vamos a poder conseguir una nueva recompensa gratis dentro de Fortnite Y es que vamos a ir al artículo que tenemos ahorita por pantalla en el cual nos diría Serie Onda Musical Fortnite presenta la serie Onda Musical Unos espectáculos musicales que comenzarán con Mohamed Hamaki Pero bueno, aquí en esta ocasión podremos ver un poquito acerca de todo este nuevo evento Y es que bueno, se estará llevando a cabo un evento musical en lo que vendría siendo el modo La verdad es que no me acuerdo mucho el modo Pero bueno, en esta ocasión aquí, bueno, en el Party Royale, cierto En el Party Royale podremos, bueno, ver este evento En el cual nos diría, el primero de octubre del 2021 Comenzará el primer espectáculo de la serie Onda Musical de Fortnite Una serie de espectáculos musicales con artistas de todo el mundo Cada espectáculo se llevará a cabo en su propia experiencia interactiva en el juego Pero bueno, el primer artista que tendremos será Mohamed Hamaki Que bueno, sería yo creo que este personaje de aquí Yo la verdad es que nunca lo he escuchado Pero yo sé que tal vez a ustedes esto no lo sea lo importante Sino que en esta ocasión, como nos diría aquí A partir del viernes 1 de octubre a las 3 horas Argentina Y a la 1 pm hora México El espectáculo se estará repitiendo sin interrupciones durante 48 horas Hasta el domingo 3 de octubre a las 3 horas Argentina Y a la 1 pm hora México Así que no se preocupen si no pueden entrar de inmediato Y también, lo importante, los jugadores que asistamos a este espectáculo Estaremos recibiendo el aerosol Hamaki totalmente gratis Así que en esta ocasión, esta sería la onda musical Como recuerdo que nos llevaremos Que les digo, es una recompensa gratis exclusiva por este mismo evento que tendremos Yo sé que tal vez no sea la mejor recompensa O lo que ustedes quisieran Que bueno, yo sé que todo el mundo quiere una skin, un pico, una mochila Pero un aerosol está bastante bonito Y más ya que recordemos que estos son, bueno, exclusivos después de un tiempo Así que aquí lo pueden estar viendo A partir de este viernes 1 de octubre hasta el domingo 3 Tendremos la oportunidad de meternos durante 20 minutos A lo que vendría siendo el party royal de Onda Musical Escuchar tantito a este artista Y ya nos estarán entregando, bueno, este graffiti totalmente gratis Y como les digo, también a partir de el, bueno, jueves 30 de septiembre Estaremos recibiendo un nuevo baile en la tienda Se los voy a poner tantito aquí por pantalla La verdad, no sé si tiene copyright Pero pues aquí lo pueden estar viendo un poquito por pantalla La verdad es que es un baile bastante bonito Y que tiene mucho que ver con la temática esta nueva De esta onda musical Ya que hará atraer a muchos artistas de diferentes países Pero pues bueno, también aquí nos dejarían un poquito De la creación de contenido de este espectáculo Ya que bueno, podremos subir el contenido Durante un poco de tiempo Pero la monetización del contenido será bajo demanda Durante 7 días Igualmente como casi siempre en este tipo de conciertos que lleva Fortnite Pero bueno, como podrán estar viendo Aquí tendríamos este graffiti Que estaremos consiguiendo Simplemente por este nuevo evento Quiero saber en los comentarios que les parece esta recompensa Como les digo, sé que no es la mejor Pero posiblemente si ven mucho apoyo Nos sigan regalando más cositas por cada concierto que venga Pero bueno, esto sería todo Nos vemos en la próxima Bye bye amigos